Vamos a votar, el superyanky, no lo tiene ninguno, ninguno Único, único Es sufrido, es sufrido, el amado que tiene más sabor, el superyanky, no lo tiene ninguno, ninguno Único, único Es sufrido, es sufrido, el superyanky, no lo tiene ninguno, ninguno Es sufrido, el superyanky, no lo tiene ninguno, ninguno